¿Qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Dax Eribono, traigo una actualización sobre un joystick, es decir, un joystick que publiqué aquí en el canal hace un tiempo, ha dejado de funcionar si no realizáis los pasos que os voy a mostrar en este vídeo. Pero antes quería mostraros esta aplicación, sí, una aplicación la cual simplemente por combinarla con nuestro juego, es decir, con Pokémon GO, podremos generar una seria cantidad de dinero para comprar lo que queramos. Es decir, nosotros podemos invitar a nuestros amigos y ganar dinero por ello. Que queremos caminar, también generaremos dinero. Una vez tengamos el dinero suficiente, pues nada, lo canjeamos o nos lo mandamos a la cuenta de Paypal. El enlace para esta aplicación totalmente gratuita la vais a tener aquí bajo la descripción del vídeo, tanto para ellos como para Android. Sin más, empezamos con lo que viene siendo las modificaciones de este joystick para que os funcione correctamente. Vale, como ya imagino que la gran mayoría sabréis, solamente podemos hacer el uso del joystick si disponemos de los servicios de Google Play, tanto el 12.6.85 o en su defecto la 12.6.88. Ambos servicios de Google Play serían compatibles con este joystick. Entonces, como te estaba diciendo, hay una modificación la cual a lo mismo no te deja desinstalar los servicios de Google Play que tienes en tu dispositivo. Es decir, a lo mejor lo tienes como que superior, ¿no? Bien, no te preocupes porque en este vídeo, como os estaba diciendo, os voy a mostrar a cómo vamos a poder desinstalar y evidentemente que no se nos vuelva a instalar una versión posterior. Entonces, aquí en la pantallita esta de búsqueda, como veréis, yo tengo aplicaciones de administración de dispositivos. Esto simplemente lo buscáis en vuestro dispositivo y listo. Veréis que yo accedo y esto lo tengo desactivado. Vosotros seguramente lo tengáis activado, por lo tanto, desactivarlo. Si aún así nos dejará desactivarlo, no os preocupéis. Tendríamos que ir al apartado de Google, que veréis que está aquí un poquito más abajo, e iremos a buscar lo que viene siendo también la configuración. Es decir, esto de aquí de seguridad. Vale, aquí en seguridad, encontrar mi dispositivo, lo activaremos. Es decir, lo clicaremos y veréis que lo tengo activado. Esto tendríamos que dejarlo desactivado. La palomita esta, fuera. No la queremos porque si no encontrar mi dispositivo, estará, por mucho que lo queramos quitar, activado. Ahora, ¿de dónde nos descargamos los servicios de Google Play que nos interesa? Bien, hay una página web llamada apkmirror.com, la cual simplemente introduciendo la versión que queremos, pues iríamos a dar con ella. Es de igual modo, si os cuesta localizarla, aquí abajo en la descripción de este vídeo también, vais a tener un tutorial donde os explico exactamente cómo conseguir la versión correcta de servicios de Google Play para vuestro dispositivo. Entonces, seguimos. También tendríais que descargar esta aplicación, la cual nos va a decir algo bastante importante. Es decir, vamos a tener que descargarnos un joystick o otro joystick, dependiendo de lo que nos indique esta aplicación que destripa todo nuestro dispositivo. Exactamente esto que estaréis viendo marcado aquí en pantalla, tendríais que fijaros. Por lo tanto, lo único que tendríais que hacer sería descargaros la versión correcta que corresponde para que funcione en tu dispositivo, ¿sí? Así como siempre, en la página web, enlace aquí bajo la descripción del vídeo. En la parte derecha, donde indica descargas, ya veréis las dos versiones que estarían disponibles como joystick. ¿Veis Daxer? ¿Tienes una página web? Sí. Aquí bajo la descripción del vídeo, donde pone descarga y tal, os mandará mi página web. Y en la columna de la derecha, veréis todas las descargas. Clicáis encima del joystick y pata plasca. Ya lo tendríais. Una cosa buena, es que no es necesario tener el app de Cloner, como en anteriores joysticks, que nos teníamos que esperar a la versión Premium y tal. Porque esta aplicación, este joystick, tiene su propia versión de Cloner. Ahora lo veréis. Entonces, fijaros en el modo de privacidad. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Pues nada, le vamos a clicar encima y aquí pone Actualizar o Generar otro nuevo, ¿no? Pues simplemente le daremos a Generar. Y aquí, pues como veréis, aquí es donde vamos a clonar ya esta aplicación. Yo, como siempre, le pongo Salty Salty, porque sí, es un nombre sencillito y es el primero que me viene en mente. Por lo tanto, le vamos a dar a Salty Salty y a Iniciar, ¿no? Entonces, una vez se haya iniciado, una vez se haya instalado y todo el rollo este, lo que vamos a hacer será cerrar esta aplicación original, la versión no clonada, y la desinstalaremos, ¿vale? Que ya me enseñamos, hostia, ¿qué me pasa? Últimamente parece que tenga piedras en la boca y me cueste pronunciar las cosas. Pues a lo que voy. Una vez ya, digamos, que tengamos la versión clonada, en este caso la Salty Salty, la versión original la vamos a desinstalar, ¿sí? Entonces, abriremos la versión clonada y es muy importante que sigáis los pasos que os voy a mostrar a continuación, ¿vale? Es muy sencillo. En la parte superior izquierda veremos tres barritas, le clicaremos y iremos a la parte de abajo donde dice Configuración. Aquí me ha dicho el amigo que tendríamos que utilizar varios ajustes, ¿vale? Yo en mi caso, veréis que el Prevenir Captura de Pantalla lo tendría desactivado, porque básicamente no podría grabar este vídeo si lo tuviera activado, ¿no? Entonces, vosotros es importante que lo tengáis activado, ¿vale? Entonces, el habilitar burla también lo tendríamos que tener activado. La burla esta, para quien no lo sepa, es como que cada 30 segundos, si no recuerdo mal, lo que hace es pararte el juego y hacer como que te simula de nuevo la ubicación, para así que en Niantic no se dé cuenta de que estás haciendo un salto o estás utilizando un joystick, ¿vale? Entonces, el siguiente ajuste sería habilitar suspensión automática y para finalizar tendríamos que activar en la parte de abajo el A-GPS Reset, ¿sí? Entonces, con estos ajustes ya podríamos empezar a darle uso a nuestro joystick, ¿no? Recordar de que en la ubicación simulada, en las opciones de desarrollador, tendríamos que introducir esta aplicación como versión de prueba, ¿vale? Entonces, todo esto lo vais a estar viendo aquí en pantalla y nos da la opción de poner latitud y todo el rollo este o empezar a jugar desde la última ubicación reconocida por el GPS. En este caso podría ser nuestra ubicación, si lo podéis hacer ahí, pues muchísimo mejor. Y en su defecto, porque en vuestra zona no hay pokeparadas, porque en su zona no hay nada de actividad, pues buscaríamos en el mapa, que también está implementado aquí, clicaríamos encima y en el mapa elegiríamos la ubicación que queramos. Yo siempre recomiendo la ubicación de San Francisco, dado que parece ser que están ahí todas las pokeparadas del mundo. Entonces, le daríamos a iniciar y tras unos breves anuncios, que nos saldrán como siempre en cualquier joystick, en su versión sencilla, ya sabéis que para obtener la versión pro de cualquier joystick, aportáis, no sé si son 3 dólares o cosas así, y los anuncios estos, pues ya nos aparecerían más, ¿no? De igual modo, ya veis que sale solamente una vez y ya está. Entonces, ahora una vez hecho esto, ya veríamos que nos aparecería el joystick en pantalla tras iniciarlo y nos diríamos, como no, al juego, el cual, antes me ha entrado la duda, digo, ¿he puesto la cuenta de prueba o no la he puesto? Efectivamente, sí que la he puesto. Y como veréis, la fluidez, pues es más o menos la misma de siempre, no es como años atrás, donde tú movías el joystick y iba donde tú querías al momento exacto. Aquí, pues sí que va un poquito a tropezones, por lo tanto, yo recomiendo que vayáis dando como que toquecitos al joystick, ¿vale? Como que no le deis muy embalado, porque a la que os cargue, a lo mejor, os manda a 3 o 4 manzanas, la cual teníais para nada previsto llegar ahí tan rápido, ¿no? Por otra parte, el error 11 y error 12 con este joystick, a pesar de que sí que veréis que os sale alguna que otra vez, no os va a parecer tantas veces como ha podido suceder con otros joysticks que he publicado aquí en el canal, sí. Esto es para los más kit y snickies, ¿no? Porque, al fin y al cabo, el joystick funciona igual. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva como siempre. Cualquier cosita aquí en la cajita de comentarios, por aquí en la descripción del vídeo y en pantalla habréis visto en algún momento dado el código de entrenador de Nitram Jigsaw, también su Twitter lo tendréis bajo la descripción del vídeo por si lo queréis agregar y tal. Y esto sería todo, así que sin más, como siempre, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!